Palacio Arzobispal Esta construcción, inaugurada en 1924, marcó el inicio de una revaloración de la influencia hispánica dentro de la identidad peruana, y esto a unos años de celebrado el centenario de nuestra independencia. Aunque en realidad la propuesta viene de antes. Durante gran parte del Virreinato y de la República, este local fue casi desde el inicio de la fundación Casa Arzobispal, y tenía una sencilla fachada con un balcón corrido. A través del tiempo, la construcción fue arruinándose dando un feo aspecto a la plaza, hasta que en un arreglo comienzos del siglo XX, demolió la fachada para hacerla arregla con la catedral y el sagrario. Se plantearon algunos proyectos, pero el concurso definitivo se realizó en 1916. El ganador fue Ricardo de Haksa Malachowski, quien planteó toda la obra y esta fachada que inaugura el estilo neocolonial en la arquitectura limeña, con una portada plateresca neobarroca y dos balcones de celosías que imitan a los de Torre Tagle. Esta construcción marcó el estilo de la plaza para los años siguientes. Hoy es el despacho del arzobispo, y sus otros ambientes contienen un museo religioso con importantes obras de arte virreinal provenientes de conventos e iglesias. El Palacio Arzobispal, un patrimonio que marca una antes y un después en nuestra arquitectura, y muestra el arte devocional de la Lima Virreinal. Palacio Arzobispal, nuestra Lima del Bicentenario.